¡Hola! Bienvenidos a esta nueva sesión de Dibujo Anatómico para Domis. Hoy vamos a ver pies. Este video no está en el horario habitual, que es 12 de la noche del miércoles. Sí, soy un desastre y no pude grabar los últimos días. Así que, ups, fuera de eso, hoy vamos a ver pies. Y sé que los pies son algo un poco controversial hoy en día. Lo cual jamás me hubiera imaginado en mis cortos 20 años de vida. Pero bueno, vamos a hacerlo. Aquí están de frente, y si se acuerdan hicimos estos trapecios. No veo nada porque no está el color que debe de estar. Aquí están. Aquí creo que no está en la gapa correcta. Sí, no está en la gapa correcta. Ahí está. Muy bien. Aquí los tenemos de frente. Y... Es más fácil explicar... Es más fácil verlo que explicarlo. Porque... Oh boy, se fue la luz. That's my life. Ah, pero mi computadora sigue prendida. Ok, no vamos a morir. Está bien. Solamente que ya no tengo piel a infinita. Bueno. Se supone que aquí está, tu tobillo. Así como estamos de acuerdo, este es tu tobillo. Entonces aquí es una curva que baja para hacer tu talón. Visto desde atrás, realmente lo que pasaría sería esto. Y listo. Pero si lo estamos viendo de frente, no puede ser la situación tan simple, ¿verdad? El pie se expande hacia adelante. Es un poco como lo que hablábamos de la mano, que se reina lo único. Entonces... Siempre lo que me imagino... Voy a hacer algo aquí al lado. Es por eso que no estoy siguiendo muy bien como la secuencia de dibujar el pie de frente. Porque tienen que entender cómo funciona de dorso y de perfil para que el frente tenga sentido. No es como el resto de las cosas del cuerpo humano, que si lo ves todo de frente, todo tiene sentido. No. No. Habíamos hecho este trapecio de frente y es porque básicamente, por donde lo veas, un pie es un trapecio. Si hacemos esto... Esto es un pie. A gran escala. Vamos a llamarlo como el pie de poca geometría. ¿Ok? Porque aquí va tu talón. No es cierto, aquí va tu tobillo. Baja tu talón. Y aquí va tus dedos. Ese es un pie a gran escala. Es un... Trapecio escaleno. Si alguien recuerda geometría, entenderán la que me refiero. Donde en tu parte más larga van tus dedos y en tu parte más corta va tu talón. Atrapado. Atrapado. Muy bien. Ahora, desde arriba. Como lo que hicimos de la mano, que es verlo de dorso y de palma. Bueno, este es de dorso y de planta. ¡Regreso a la luz! A lo que me pasa. Es el mismo procedimiento. En el que hacemos un trapecio. ¿Ok? Supongamos que estamos viendo el mismo pie. Y el mismo pie de frente tiene que ser nuestro pie derecho. No va exactamente hasta atrás el talón. Aquí no va. No, no, no. Tu tobillo no va hasta atrás. Perdón. Siempre hago la misma confusión. Tu tobillo no va hasta atrás. Porque aquí sale tu talón. Y un poquito más adelante cae tu tobillo. ¿Estamos en la misma página? Lo que procede... Espérenme. Listo. Oh, me entendí. Voy a mover esto un poquito al lugar. Porque me emocioné con la distancia. Ahí está. Listo. Y cae el pie. Y cae el pie. Listo. Tu tobillo. Caen los dedos. Más o menos así. ¿Ya vieron? Abanico. Ahora. El gordito en este caso va a ser el más grande. Gordito. Y de ahí van una escalerita. Y realmente son... Pequeños vueltitos. ¿Ya está? Con eso tienes... La... Imagen básica de un pie. Si limpiamos esto. Para claridad visual. Estalón. Cierran. Porque arco. Y vuelvo a abrir. Y en la parte externa no existe esto. Se sigue... Curvo. De aquí solamente es refinar. Como yo que... Me di cuenta que mi talón está un poquito muy ancho. Entonces... Ahí está. Es un trapezo. Listo. Listo. Sabiendo cómo funciona el pie de perfil. Y de... Desde arriba. Ahora sí que desde dorso. Como habíamos hecho lo de la mano. Hacerlo de frente es menos complicado. Dije menos complicado. Nunca dije que fuera fácil. Porque hay que entender perspectiva. Porque hay que entender perspectiva. Se arma un trapecio que sale hacia adelante. Y no se preocupen porque es que rebasan la línea dijiste que el pie de la línea... Ni, 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 ni. Es jugar con la idea de que algo de dos dimensiones es de tres dimensiones. Entonces... Ahora teniendo nuestro trapecio. Que sale... En la misma dirección que sale nuestro tobillo. Solamente un poquito más adelante. No se emocionen con la distancia. Porque si no se... Pero cuando metan los dedos se va a ver raro. Y cuando metan un zapato lo van a perder. Básicamente. Hicimos esto por segmentos. Aquí es donde está el doblez de tu pie. Este es el doblez de tu tobillo. Y aquí caen los huesitos. Hagamos nuestras líneas de referencia. Para deditos. Y ya. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Y aquí es más o menos lo mismo que cuando lo hicimos de gorso. Dedo gordito. Así que pulgar. Íñez de. Medio. Anular. Menil. Y aquí solo son ajustes como el largo, la proporción. Lo que yo ya había dicho cuando los dibujé de dorso es... Van en escalerita. No importa en qué perspectiva estén. Van en escalerita. Con las líneas un poco más limpias pueden ver a qué me refiero. Pulgar. Índice. Media. Anular. Meñil. ¿Ya vieron? Qué bonito. Y si lo limpiamos. Hacemos un poquito de magia. Llámese a quitarle los topes. De aquí podría ser que la proporción tenga que ser ajustada. Dependiendo el tamaño de su persona. Y dependiendo qué tan buena sea su perspectiva. Yo voy avisando. Mi perspectiva no es del todo buena. Listo. ¿Algo se ve bizarro? Sí. Algo se ve bizarro. Hice algo que no tuve que haber hecho. Pero más bien que no tuviera que haber hecho. Es. Que se tiene que ajustar. Como cualquier otra cosa. Al dibujar un cuerpo humano. Nada va a salir bien a la primera. Porque. Si aquí sale tu tobillo. Ahí estamos. Y solamente es. Reajustar. Lo que quieran que se vea demasiado. Extraño. Por ejemplo. Creo que mis dedos yo los hice muy separados. Entonces la perspectiva no juega. Igual para corregir esto. Entra. Nuestro trapecio. En el que hacemos tu dedito gordo. Así que pulgar. Índice. Y no los hago tan largos. Yo siempre acabo haciendo algo así. Sí. Por donde se veía raro. Medio. Anular. Y en la escala. Y está perfectamente de frente. Y se dan cuenta son puras bolitas. Puras bolitas. Porque de frente realmente vas a apreciar muy poco del pie. ¿Ya vieron? Si meto uñas. Atrapa un poco más sentido. Y se puede ver realmente la escala. Lo que me indica que mi dedo índice está mal. Ahora sí se está apoyando el pie. De frente se vería algo así. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a borrar el pie de atrás. Que no se en qué capa está. Ok. En el contrario. Ahí está la diferencia. De aquí dependiendo cada quien como ya he hecho las cosas. Es checar si proporcionalmente encaja con el cuerpo que dibujaste. Y lo que yo estoy viendo es que... No, no encaja con el cuerpo que dibujé. Porque está muy pequeño. Y es porque no me dejé el espacio suficiente para poder trabajar. Muy bien. Si de repente lo que es el tamaño del pie. Puede ser un poquito controversial. En cuanto a que... ¿Cómo sé? ¿Cuál es el tamaño del pie de mi personaje? Bueno. ¿Qué altura tiene? Porque esto depende. Igual. Puedo yo armar un discurso de por qué depende. Pero... Básicamente mientras más altas a tu personaje. Tendría que ser más grande tu pie. Porque si lo piensas de una forma... Si lo ves parado. Y tienes que imaginártelo como si corrieras un simulador en un... En un... No sé. En un programa 3D. Tienes que imaginarte... Si está parado. Si se va a caer de un lado al otro. Si tienes el soporte necesario. Verlo de perfil imaginarse el tamaño del pie es un poco más fácil. Porque es donde puedes ver qué tanto... No llama la atención. Claro que hay personas que me van a decir... Mide un metro setenta y... Y calzo del cuatro. Del tres. Una cosa así. Y digo... Si para ti funciona y tú estás bien. Te sientes bien. Y no te caes. Perfecto. Y es porque has aprendido a lidiar con eso toda tu vida. Pero si estamos dibujando un ser humano y queremos que realmente se vea balanceado. Ya vieron. Se ve un poquito mejor. Se ve más estable. Pero sigue sin ser... Ideal. ¿Me entienden? Y esto es... Todo. Es para todo. Si vas a dibujar un ser humano. Una. Nunca va a salir bien a la primera. Vas a tener que estar haciendo ajuste tras ajuste tras ajuste. Porque solamente seres humanos que han tenido años y años y años de práctica de dibujo anatómico. Van a saber que te haces un ser humano en tres trazos. En cualquier perspectiva. Así animadores profesionales que dibujan así como fun, fun, fun. Te lo hacen todo en tres patadas. Pero... Nosotros... Domis... Tenemos que tenerle un poco más de cariño a esto. Paciencia. Perseverancia. Porque es muy fácil rendirse. Pero... Siempre que uno se rinde, tiene que respirar profundo. Aprender en qué falló. E intentarlo otra vez. Porque si no... ¿De qué se trata la vida? Sino de aprender. De intentarlo una y otra vez. Caerte una y otra vez y levantarte. Esa es la magia de la vida. Sí, puede ser perra. Puede ser muy, muy, muy difícil a veces. Quererse levantar. Pero se tiene uno que levantar. No hay de otra. Siempre se tiene que avanzar. Bueno. Y así, con unos cuantos ajustes y una charla motivacional. Pueden ver que ya nuestro ser humano se ve un poco más estable. Con los dos pies se va a ver mucho más estable. Porque de momento tiene un tabique por el otro pie. Entonces, si hago esto. Control J. Ay, shoot. No sé qué hice. Ay, ok. Y no lo vemos. Y con eso, teóricamente, ya tendremos que tener dos pies. Tarán, tenemos dos pies. Y viéndolo parado. En mi mente se ve estable. Ya dependerá del ojo de cada quien. Pero normalmente... La planta del pie siempre va a ser del tamaño de la mano de tu personaje. Y no voy a hacer nada de su doble sentido. No voy a hacer nada que no tenga que hacer. Solamente diré. Mientras más grande el pie es porque más alto es tu personaje. Y requiere más estabilidad. Porque maneja más masa. Maneja más cuerpo. Maneja más peso. Quieren verlo así. Maneja más peso. Mientras más pequeñito el pie de tu personaje. Significa que tu personaje es mucho más chiquito. Personajes que pueden llegar a romper esta regla. Enanos. O gente con enanismo. Por el hecho de que pies pueden ser de un tamaño. Podría decirse normal. Pero el resto de su cuerpo no se acopla a eso. Más que nada. Ok, no. Gente con enanismo. O sea, gente real con enanismo. Son pies pequeñitos. Cuerpo muy compacto. Son proporciones de un niño. Más que nada. Un enano. A escala fantasía. O lo que se consideraría una persona con enanismo. Con tamaño de cuerpo proporcional. Porque hay dos tipos. Es algo chistoso. Porque en vez de que el torso. Por ejemplo. En vez de que el torso. Mida tres cabezas. Que es lo que tenemos aquí. Que es una. Nuestra cabeza. Dos. Pesones. Tres. Ombligo. Cuatro. Entre piernas. Son estas. Tres cabezas. Voy a marcarlas. Le corté la cabeza. LOL. En vez de tener estas tres cabezas. Hagan de cuenta. Que una persona con enanismo. Su torso va a llegar a la segunda cabeza. Pero va a tener el tamaño de una persona normal. Entonces su ombligo tiene que llegar aquí. Y es algo muy chistoso. Porque se tiene que medir todo. No a mitad de. Como a mitad de cabeza más o menos. O sea es mitad. Y mitad. Pero igual su ombligo va a llegar acá. Y esta va a ser su entrepierna. Por ejemplo. Si hago esto. Este es un cuerpo humano. Muy como al. Al chile. Cuello. Tamaño proporcional. Y su torso ejemplar. Ejemplarmente va a ser esto. Si lo ven con la cabeza. De momento lo ven. Y no va a tener. Una micra de sentido. Teniendo el resto del cuerpo. Que son más o menos las mismas proporciones. Haces una. Haces un enano de fantasía. Perfectamente. Cuarenta. Solo que. Esto. Es la estructura básica. De como su cuerpo. Está armadito por dentro. Que es muy compacto. Y realmente. No tiene mucho sentido. Pero. Ahí está. Este es. Sombrío. Este es entrepierna. Y así son. Más o menos las mismas distancias. Pueden variar y así. Pero esto es una persona con el mismo. Quiero que lo. Quiero que lo proyecte. Cuando lleguemos a diseñar personajes. Voy a. Tratar este tipo de variaciones. Un poco más en fondo. Pero ahorita. Pies. Me desvió un poco del tema. Pero. Quiero asumir que está bien. Vieron que mientras estaba hablando. Hice una pequeña modificación de nuestro pie de frente. ¿Por qué? Porque ahora que tengo la distancia para trabajar. Puedo arreglar el problema. Lo hice muy corto. Y de momento tal vez digan. No parece. No parecía. Por lo menos. Bueno. Este es el chiste. El balance. El tamaño del pie no es tanto en ancho. Sino en largo. Entonces. Si aquí cae nuestro tobillo. Y son los pies de este hombre. Pues de ancho tiene que ser más o menos lo mismo. Pero de largo es el chiste. Porque al momento de hacerlo de perfil. También tiene que encajar. Y ahora lo que yo decía. La planta de tu pie. Es de largo total de tu mano. O sea. Hasta el dedo más largo. Que en este caso es tu dedo medio. Mides la palma. Y toda tu mano tendría que caber hasta antes de que empiecen los dedos. ¿Ya vieron? Por lo menos para mí se encajan. Yo lo estoy midiendo. Me encaja perfectamente bien. Entonces ya lo que queda de los dedos es algo muy pequeño. Que había que ajustar. Para que todas estas partes de este hombre. Parecieran que provienen de la misma persona. Porque si no. Uh. Que Frankenstein armamos eh. Y ya ven. Tiene un poco más de lógica. Muy bien. Y estos son los pies. Y repito. Hay cosas que de momento son simples. Y te juro que lo son. Y juro que parecen no lo son. Practíquenlo. Porque todos los capítulos ahorita van a ser cosas básicas. Nada más para aprender a estructurar el cuerpo humano en formas básicas. Así como lo que se tiene que saber para empezar. De ahí en fuera. Toda la magia va a ser alrededor de tu personaje que tiene. Y qué cambios se le tienen que hacer. En lo cual vamos a entrar en cosas un poco más complicadas. Como cómo se meten los cuernos a una cabeza. Cómo es que la forma de la cara puede proyectar un cierto mensaje. Cómo los pies se modifican. Se modifican dependiendo proporciones. Lo que decía de los elfos. Los enanos. Si esta persona no tiene piernas normales. O sea si es un fauno en todo caso. Un centauro. Y todas esas cosas. Pero momento. Próximo capítulo. Cuerpos de perfil. Ya tenemos una idea con lo que es el pie de perfil. Lo que tenemos de las manos de dorso y palma. Y eso está perfectamente bien. Pero hacer el perfil no es tan fácil como hacerlo de espaldas. Porque hacerlo de espaldas simplemente es tomar lo que tienes de frente. Y borrarle todo lo de adentro. Para marcar una columna vertebral y unas pompis. Y a gran ciencia. Eso es hacer. Una espalda. Claro que tiene más detalle. Y claro que lo voy a tocar más a fondo. Digo. Obviamente. Pero próxima semana. Vamos a aprender a hacer el cuerpo humano de perfil. Así que. Solo queda practicar. Y solo queda. Tener paciencia. Lo que decía. Perseverar. Aunque todo se vea perdido. Entonces. Esta fue la sesión 5. De dibujo anatómico para Domis. Recuerden que en la descripción de este video. Y en todos los videos. Siempre va a estar el servidor de Discord. Por si quieren. Guía un poco más. Personal. En cuanto a todo este tipo de cosas. Recuerden ver a su alrededor. Dibujar lo que tienen a su alrededor. Entre personas. Que ven en la calle. O las que viven en su casa. O dibujarse ustedes mismos. Viendose al espejo. Siempre es una buena práctica. Porque cada cuerpo es diferente. Entonces pueden variar todo lo que hemos visto. Desde figuras básicas. Y. Todas estas demás clases. Recuerden que si les gusta. Este video. Pueden votar un like. Pueden votar un comentario. Y suscríbanse. Ojo. Ojo. Youtube. No les va a avisar que hay video nuevo. Si no ponen. Que las notificaciones sean siempre. O todas. No sé cómo se llame. Pero. La campanita que te dice. Que todas las notificaciones. Las tienes que recibir. No les va a llegar nada. Que no tengan que recibir. Se los prometo. Pero si quieren ver. Cuando llegue un video nuevo. Tienen que poner la campanita en siempre. Así que. Suscríbanse. Comenten. Denle like. Y si saben de alguien. A quien le puedan ser útiles estos videos. Siéntanse libres de compartirlos. Así que. De recomendar el canal. A nadie le cae mal una recomendación. Y eso fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Para la sesión 6. Recuerden practicar. Si quieren guías. Está el servidor de Discord. De hecho eso. Nos vemos luego. Bye. Bye.